esta es una de las cosas que trajimos miren micha como heladitos hay para los niños y vi tortillas negras y se me antojaron bueno pues aquí la siguiente parte del video de las frutas tropicales pues como les dijimos verdad que lo que fuimos a traer resulta ser de que lo que más me mueve a mi micha la verdad es esto miren porque tal vez muchas de las cosas que hay aquí las puede encontrar o machino a Estados Unidos pero esto definitivamente no eh servime un poquito por favor me gusta tener tu malita creo que vos vas a hacerla tomar a darme a hacernos lo tomar ¿cuántos te llevas? ay no me los conté voy a dejar unos 3 puños ¿sabes cuánto vale la libre enlace micha? vale 10 dólares en guatemala vale un quetzal bueno en aquel tiempo vale ya un quetzal la bolsota así creo que trae más de la libre y me damos 5 nomás mire y ahí huele a mi micha ay micha pero eran que rico un poquito no mucho bueno estas cosas que van a probar la familia micha aquí los patojos ¿te he hecho más bien? por primera vez te lo van a probar manguitos manguitos mangotes granadillas ¿estas las han visto ustedes? ¿y saben cómo se tomen? está bien está bien está bien muchas comien a nuestra tortilla mire mucha tortilla negra pero es de puro maíz de puro maíz 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 mire mucha esto es bien fácil esto costaban 25 centavos 10 centavos en el Guatemala aquí saben lo venden por libra por el amor de dios pero saben cuánto vale 18 dólares la libra hoy nos bloqueamos nosotros nos están haciendo nuestras compras muchas pero pues lo encontramos sin ni modo nunca han hecho la han visto miren yo me la comí así miren se pela esto así miren miren esto muchachos miren eso ay a tu papá le salió una lana mira a mí no ¿sí mira? yo sí la escogí mírame miren que rico muchachos esta es una de las frutas exóticas tropicales de las más hermosas pintabrosas ¿qué hay en el planeta? miren miren fíjate que yo te voy a pedir una marcada a ver me va a traer que trae ¿cuchara? no mi cuchara mi tenedor no tuviste infancia si la mueves con cuchara papayito ¿qué sabor tiene? sabor a más sabor a lo más rico que puede haber dale una para que se la compartan todo que le diera la llevan pues si quieren no lo pueden sacar así y roban aquí un poco para probarlo ahí es suficiente pero si no les gusta no van a probar la primera porque ya venden que los gustos se rompen géneros y en colores los sabores ya que los sabores en colores miren este miren este gracias ¿cuándo iba a ir al mercado pasaba por ahí compraba esto pero por un montón de muchara ya lo probaste vos no pero no ay Robert eso se come así fíjate con el malo así mete la boca así solo así me va a gustar me va a gustar me va a gustar me va a gustar no tienes que morder las semillas se tira las semillas no no vamos con sol y semillas mmm si vamos ¿dónde está la bucha? ¿dónde está la bucha? ¿dónde está la bucha? ¿dónde está? estás acá traerme la cucharita vamos está ¿dónde está? ya me acordé ya está 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 esta rica está traerte unas tres de una para que vos no probala y la lista lo puede también ya me acordé no hombre, de Diana me he lastraído ahora dale que ¿qué te pasa? ajá, ya está comprando bastante yo me sentaron el abuelito con los ustedes a comer es que yo creo que yo traigo el viejo de aquí vamos vamos no te gustó sí bueno agarra una de las dos a ver si le gustó con cucharas de modo que mi amada bebida lo que había no, 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 no vamos a comer los naves de esquina de portada porque es el amado esto es lo más rico yo les compraba a su papá cuando llegaba aquel era la temporada llevaba con esto me sentaba yo en la abajo del abuelito con los semacos me iba a comer ni hablamos pelarle una arroba sí, aquí me está bien y una de la gotita y una de la gotita sí, un poquito pero un poquito si no, vasca la comida está bien yo me la voy a chupar todo ¿está bien? sí, me gusta no, no, vasca no, 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 no probá así sin morder la comida todo es dulce ay mamacita se me pringó todo mira, Johan mmm a mi me gustaba sacar este salió así, mira así me gustaba sacar son más enteritas aquí el alice you gotta chacar you have to try you swallow everything or you chew it ay maldito cuando era niño lo comien de esto cuando era niño me da comida de esto mira en inglés porque no te entienden papá y tu tardi y tu estudiando cuando era criança cuando era criança No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se supone que tienen que estar verde pero mira por dentro papá mira bien chorchito mira que rico mmm trae el mango raro bueno muchas disculpen muchas que es pura comedera pero de eso se trata este video pero es pura fruta voy a abrir el cocoyol ay perdón pero miren esto así es no creo que haya alguna regla que estemos rompiéndonos yo creo que vas a tener que abrir viene mucha lo que pasa es que ese cuate trae productos desde México aquí vas a estar guardando los otros si está un poquito más viene bien está dulce ¿está suyo o no? no sigue mucho dulce pero se está ahorita saco aire elba démele mango a la dulce por favor quiero darle ay pero ¿qué? ay 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 ¿sabes con qué lo hacemos? con panela con pura panela pero esa es panela de la negra miren escucha este tiene una semilla adentro hay que partirla con un primero hay que primero hay que una toda hay que chuparla así como chupar un lanza ahora la semilla que queda esa se se parte sale una chupita adentro y que viene siendo igualito al coco al coco déjenme ir la de la miel es el derivado o sea es de la familia de las palmeras de los cocos ya déjame señor bueno mexicano se lo adele ahí cuyul cuyul ya le llaman coyol y le llaman cocoyol cuyul en miel ok esto como se muerde como el nance si pero tiene una semilla gruesa no vayas a si por eso como el nance creo que es más grande que el nance ese todavía le quedó cascarita y mira la cascarita es bien dura ¿cómo es? ¿cuál es? allá vendían las bolsitas de coco yolo un chano aquí está todo dice dulce de ayuno ¿tienes plato? bien para que hagan este trabajo tiene una cascara gruesísima como la cascara del huevo solo que de duro como cual lo puedo comparar ¿como el coco? no algo así como el coco como la cascara de esto más o menos así de dura pero diez tantos de eso hay que partirlo para que salga así enterito miren para que se quede el trabajo bien bien delicado bien especial pues mucha yo sigo con los macos muchas gracias muchas por ver nuestro video no me va a ir les agradecemos suscríbanse compartan comenten muchas miren esto es una delicia aquí ya estamos de verdad casi milagroso porque no se haya y si digamos uno se va a digamos a las vegas o a otros estados un menos aquí creo que porque es fronterizo puede venir este tipo de frutas son frutas exóticas son como las aves exóticas que no se dan en cualquier lugar algo rico así de que gracias por ver este video gracias por apoyarnos tienen compartido el video con familiares invítenos a que se suscriban la suscripción es completamente gratis y con eso pues nos apoyan a que nosotros sigamos compartiendo con ustedes vivencias aquí en los estados unidos de cosas que uno extraña que la tuvo una en la vivencia de niñez y pues uno la revive cuando vive uno donde nació y creció pero en este caso que nos venimos a estados unidos es bien difícil encontrar cositas así y pues pasa lo que hoy pasó hacemos fiesta cuando encontramos algo así porque no es de todos los días y si alguien si y si alguien de Chastinlandia tiene ganas de mandarnos mandatitos o robo aquí es bienvenido bienvenido muchachos y si quieren venir a visitarlos también bienvenido bienvenido muchachos con todo y la familia mamá tengo un campamento ahí para toda la mara así es así es que gracias por ver este video compartan suscriban miralo y invitan a los amigos y familiares a que se suscriban es un canal pequeño pero si ustedes se siguen suscribiendo y siguen invitando ustedes lo van a hacer grande así es porque el canal es pequeño pero ustedes lo hacen grande así es muchachos gracias perdón te quité la palabra no yo te la quité a vos dale gracias muchachos de verdad les agradecemos por ver nuestros videos estamos creciendo pasito a pasito pero ahí vamos miren el video de los nances nances en el desierto nances en fin nances ay perdón nances en estados juntidos Dios los bendiga y hasta el próximo video ¿Aquí está listo? 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 ¿Aquí está listo?